Siempre en esta universidad es grato visitarla, encontrar una adecuada organización, un proceso muy bien organizado, todo en orden, con una comisión bien instalada y su comisión organizadora igualmente pendiente de los resultados que nos traiga este proceso de admisión. Bueno, la opinión que tengo como miembro del CONAFU respecto a la universidad es buena, es buena porque es una universidad que ha venido siempre creciendo, trabajando ordenadamente, cumpliendo sus metas conforme lo exige el CONAFU, de tal manera que eso obviamente nos da una adecuada percepción del trabajo que se está haciendo en la universidad. Lo que hoy he tomado conocimiento y sí me parece muy importante es que la universidad ha tomado la decisión de trabajar agresivamente en el tema de investigación y tema que ayuda a los egresados, a los estudiantes para que puedan ellos terminar y titularse pronto, ya que un problema general de la universidad peruana es el porcentaje de titulados. Muchos terminan, tienen el grado de bachiller, pero llegar a la tesis de forma rápida es difícil, ¿no? Muchos demoran un año, otros dos y otros más tiempo todavía. Pero si esta universidad ha planificado que el estudiante ya empieza a desarrollar su trabajo de tesis y termina su punto año prácticamente ya con la tesis, es un avance o en todo caso es un aporte a la universidad hacia el estudiante muy bueno. Es un apoyo muy bueno que va a prestigiar pronto la universidad. Los alumnos que están apostando por esta universidad decirles que han hecho una muy buena elección, sobre todo porque el entrar a esta universidad les va a permitir terminar sus estudios de cinco años y titularse a la vez. Entonces este es un valor agregado que le da la universidad al estudiante, que no todas las universidades lo dan, de tal manera que se sienta confiado, que estudie, que para eso está viviendo su época de estudiante, que estudie para ser profesional pronto. Los tiempos pasan muy rápido y bueno, muchos éxitos a todos los que ingresen a esta universidad. Los tiempos pasan muy bien. Los tiempos pasan muy bien.